La llama se apagó, no sé, matamos la ilusión, tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota Y te quería, no importa cómo fue, ni quién queríamos beber, sin sed ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tubo, ignorando las señales que me llevan a encontrarte Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida, que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota Que hoy te quería, que hoy todavía espera verte sonreír Que hoy todavía espera verse junto a ti Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que hoy todavía no se me olvida, que hoy todavía no se me olvida Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota Que hoy te quería Y sigo siendo la misma loca que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota Que hoy todavía no se me olvida, que hoy todavía no se me olvida Que te quería Que te quería Gracias.